Quiero escaparme del ayer, pero no puedo desaparecer Ya no me siento con las ganas de luchar por ti otra vez Solo quiero perderme y olvidar tu sonrisa, no volvés a caerme por el suelo que pisas Y dejaste envolverme en el olor de tu brisa, que las ganas de verme se te fueron deprisa Me pregunto sin querer, si has pensado en mí otra vez Tú estás hijo de mi vida porque toquerío, ahora como en calzoncillo en el sofá vacío No sabía lo que era sentirse dolío, hasta la plata se me amonto porque tú estás hijo Hecho de menos pedejarme como antes, y que te pegue cuatro horas pa' peinarte Aún conservo todas las cosas que dejaste, no puedo tirarla y me muero por olvidarte Ya no tiendo plagas ni sujetadores, me estoy muriendo en pena como Lola Flores Recuerdo tus compas mientras los calores, si tú ya no me quieres yo no quiero amores Y yo sigo loco por tu hueso, y tú loca porque me olvides de eso Te imagino a ti regalando tu beso, y es como si algo dentro de que estuviera muerto Quiero escaparme del ayer, pero no puedo desaparecer Ya no me siento con la gana de luchar por ti otra vez Mami, estoy contigo, me creo inmortal, mira ese pulo debería ser Llega prima, tengo planes de futuro si te animas y es que primo te sueño con ella ¿Dónde están? Las rosas que te prometieron, ¿dónde están? Nada más te veo con el botero, yo vengo escuchando al hero, el tema de We Veneno Donde dicen que hay cosita que no la coja el dinero Si necesito un bocetón, dale, lo dijo el maca, yo ya lo yale, me enamorado y te lo juro que primo quiero estar con ella Y si ajusta la vida, que no lo creo, deberíamos de vivir todos juntos sin tanteo, lo sabe nuestro medio y aunque se ha puesto bien fiel, te lo juro que te quiero I'm in love with plenty women, I know my body, all of them You know my body, shape, o color, I can make sure, see I must call it I get one with me, my sponsor, I get one with me, call me honey One with me, witchy, witchy, she de do like, she and so, so, but Oh ole, calla, ya chima, no me, do like, you love don But did they move like a backdown, love it, they give me a young Oh ole, calla, I've got the room, to the palace They make you both for my canon, love it, they go see my a young